Este callo es para muchos el más bello de todo el Parque Nacional Morrocoy y para mí también es uno de mis favoritos aunque les confieso que apenas me bajé de la lancha como que me atacó una ola de mosquitos Mis futuros viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Yo continúo en el Parque Nacional Morrocoy y en esta segunda parte del video les voy a llevar a uno de los callos más espectaculares de todo el parque que es Callo Sombrero y también les voy a mostrar la posada más famosa de aquí que es Posada La Ardileña una posada que nos va a encantar con unas instalaciones espectaculares de verdad que es súper súper bonita y tiene hasta su propio muelle privado de verdad que es una belleza yo llegué anoche y no les grabé nada porque llegué muy tarde pero descansé, dormí muy pero muy rico y hoy con muchísima emoción comenzamos y ya yo de tempranito voy a recargar energías con este desayuno delicioso aquí hay mucha variedad para desayunar pero ustedes saben que yo siempre elijo el criollo que siento que me da más energía todavía me tomo este cafecito y les voy a mostrar las instalaciones que está pero súper súper bonita la posada y también mi habitación bueno, empiezo con esta vista desde aquí, desde el área del desayuno miren qué bonita antes de irme a la playita voy a mostrarles en mi habitación que está muy cómoda espaciosa y demasiado bonita miren una de las cosas que más me gusta de posada ardileña es que no hace falta salir a otro embarcadero sino que tiene su propio muelle y desde aquí salen las lanchas para el cayó donde ustedes quieran ir aquí está mi lanchita para mí solita así que ¡nos vamos! mis futuros viajeros bienvenidos a Cayo Sombrero este Cayo es para muchos el más bello de todo el Parque Nacional Morrocoy y para mí también es uno de mis favoritos aunque les confieso que apenas me bajé de la lancha como que me atacó una ola de mosquitos aquí todavía me están picando lo que pasa es que estoy disimulando un poco y eso debe ser porque ya desde hace muchos días ha estado lloviendo hay prácticamente nada de brisa sin embargo su agua sigue como siempre súper tranquilita, clarita está un poco nublado hacia esta parte pero espero que poco a poco se vayan yendo esas nubas para solearme un poquito mientras tanto yo me voy a sentar me voy a relajar y luego les muestro todas las bellezas de Cayo Sombrero ya yo estoy aquí instalada y relajada la posada me envía lo que es el toldo las sillas incluso una cavita con hielo, refresco, agüita todo lo que es refrigerio snacks, incluso el almuerzo para que yo no me tenga que preocupar por nada bueno me preocupaba un poquito por el sol pero ya está saliendo gracias a Dios desde la ardileña hasta Cayo Sombrero fueron máximo como 15 minutos en la lancha pero si ustedes toman la lancha desde la entrada de Tucacas ahí sí van a demorar hasta una hora porque es un poquito más lejito desde aquí sí fue bastante cerca el agua está deliciosa hay una temperatura perfecta no está ni muy fría ni muy caliente sino perfecta como para estar aquí todo el día adentro y lo mejor es que está muy clarita incluso estoy aquí parada y veo los pececitos alrededor unos chiquitos pero también unos más o menos grandes yo me imagino que es porque no hay mucha gente alrededor y están aquí todas viajando con Vero voy a buscar la GoPro para mostrárselos y para que ustedes disfruten conmigo de esta belleza si han visto mis vídeos anteriores saben que yo amo todas las comidas del mar y ya les he mostrado mis favoritos que es ceviche, camarones, pescaditos fritos así que hoy quería mostrarles algo distinto y pedí un servicio de ostras 12 ostras por 5 dólares le pongo un poquito de limón que por cierto tienen que tener cuidado porque el limón en el sol es peligroso si te cae en la piel con el sol te la mancha así que pendiente con eso divino esta es la parte de atrás de Calle Sombrero y es muy famosa por la cantidad de palmeras que hay o sea por donde caminen van a ver todas estas palmeras súper bonitas es un lugar como para venir, hacerse fotos o también es muy visitado porque de este lado hacen muchos camping ahora bien para bañarse no se los recomiendo tanto porque el agua es mucho más fuerte la corriente porque es la parte de atrás de la isla pero si bien entra en su carpita pueden quedarse aquí y bañarse del lado que ya les había mostrado Díganme ustedes si hay algo más divino que después de un día de playita llegar y que te reciban con unos masajes y de paso es un spa súper especial diferente aquí en Posada La Ardileña la verdad no es que yo esté muy estresada ni que me duela nada pero unos masajes nunca le caben mal a nadie wow esto es una belleza miren todo el diseño de esta espada y por aquí está una persona que tiene unas manos bendita la señorita Suleyma hola Suleyma ella me va a hacer unos masajitos miren esta belleza espectacular así que a consentirme ay se los juro que sentía que o me estaba durmiendo o era que estaba flotando porque me sentía en la máxima expresión de relajación de verdad que estoy como nueva aparte me trajeron esta bebida para refrescarme y estas empanaditas para merendar antes de arreglarme para esperar la cena ya descansé me bañé y me arreglé un poquitico para venir a uno de los momentos más especiales de la posada que es la hora de cenar la verdad que ya tenía muchísima hambre elegí mi menú con una cartita que colocan aquí y a través del teléfono puedes ir eligiendo y así hacer todo el proceso más rápido pedí de entrada una ensaladita capresa que ya voy a comer porque está deliciosa o al menos se ve deliciosa y luego un pescadito así que buen provecho buenos, buenos, buenos días ¿cómo están mis futuros viajeros? ya yo despertando así súper relajada aquí en Posada de la Ardileña aunque hoy estoy un poquito triste porque es el día que me toca partir ya a mi casita sin embargo que me voy súper contenta de haber venido a esta posada maravillosa que he compartido todo el recorrido con ustedes y saben que me ha encantado yo me voy a sentar un ratito aquí en estos jacuzzis flotantes mientras que me despido y les cuento un poquito de todas mis impresiones y una de esas que me ha gustado muchísimo son todas las medidas de bioseguridad que han tomado aquí en la posada todos los trabajadores tienen una excelente presencia están con sus mascarillas con sus máscaras protectoras con su cabello recogido nosotros los huéspedes podemos estar sin tapabocas en estas áreas de los jacuzzis y en el área de los restaurantes y obviamente en la habitación y en las áreas comunes en las salitas de estar y todo eso sí tenemos que tener nuestro tapabocas la atención ha sido increíble de verdad que si vienen al Parque Nacional Morrocoy se los recomiendo visitar porque me ha encantado yo sé que ustedes con todas estas imágenes están bien hoy el día no amaneció tan bonito pero las nubes grises también forman parte del paisaje ey, muy gris hay un poquito de sol pero las nubes están tapando todo lo azulito del cielo que me encanta gracias por haberme acompañado hasta este punto del vídeo espero les haya encantado le den like se suscriban y no olviden comentar que como siempre voy a estar respondiendo cada uno de sus comentarios les mando un beso súper súper grande y nos vemos en otro vídeo de Viajando con Verón chao chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!